Pues nos encantaba porque aparte, pues como somos cinco hermanas, hacíamos como un círculo. Mamá ponía todo el cacao ya tostado enfrente de nosotras y cada quien pelaba y ponía en un recipiente. Entonces, pues ya te imaginarás que toda la plática y era como una reunión familiar. Así nos cuenta Reina la tradición familiar en la cocina, que siempre empieza con una buena taza de chocolate. Aquí el tostado tiene su secreto, calentar el metate e iniciar con la molienda. Cuatro pasadas y el chocolate está listo. Esta parte cuando ves esto, entonces dices, ¿no? ¿Vale la pena hacer chocolate? Es cansado, sí, pero también todo lo que es bueno, un poquito de difícil de hacerse. El chocolate es uno de los protagonistas este día de muertos. Es especial. Las mamás, las abuelas empiezan a preparar desde este mes de octubre, si no es que antes. Y lo primero que se piensa es comprar el cacao. Para este tiempo tienes que tener el mejor cacao que tú puedas conseguir. Entonces, de calidad, o sea, tienes que tener la mejor que hacer chocolate cualquier otro día. La magia del cacao también está al servirse. Entonces, ya tenemos nuestro chocolate y siempre lo vamos a acompañar con un pan de yema, que no debe de faltar, sobre todo si es una fiesta. El pan de lata, que está hecho en Tlacolula con su chocolate y pasas, y la conchita, que es lo más tradicional aquí. Con imágenes de José de los Santos, Ivette del Río, Azteca Noticias.